González Muñoz de Barranquilla, al secretario Alfredo Vargas Ortiz de Neiva, ya nos están viendo, Oscar Enrique Jaramillo de Barranca Bermeja y Marinela Camargo de Duitama. Se excusa la secretaria de Educación de Ipiales por no acompañarnos en esta jornada, Erika. Bueno, esta foto sí que va a estar bien interesante, por no decir compleja, para no utilizar esa palabra. Vamos a ubicarnos. Que los fotógrafos por favor los ubiquen, obviamente los más altos atrás. Para que todos queden, José, ahí, plasmados en esta imagen. Muchísimas gracias a todos los que tuvieron la generosidad de esperar para que pudiera esta imagen ser una realidad. Importantísima la foto, claro que sí. Fuerte aplauso de nuevo, muchas gracias. Los invitamos a que ocupen sus lugares porque ya estamos entrando en uno de los momentos más importantes de esta gala de la noche de los mejores. Son dos muy importantes reconocimientos que exaltan la pasión, que exaltan el compromiso, también el servicio, el rigor, el amor por la educación, los resultados de excelencia, la entrega por un país, una vida y obra de trabajo por la educación en Colombia. Esta es la categoría. Categoría, vida y obra. La comunidad educativa del país reconoce los esfuerzos y aportes de quienes con su excepcional desempeño se han sumado a brindar una educación de calidad para todos, con más oportunidades que transformen la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Destacamos a líderes que por su trayectoria, experiencia, rigor y dedicación han realizado significativas contribuciones a la consolidación de la política educativa en Colombia y que sin duda son ejemplo para seguir inspirando a otros a articular estrategias y retos en pro de una educación de calidad. Hoy el Ministerio de Educación Nacional ha querido hacer un sincero homenaje a esas personas que han consolidado una trayectoria inspiradora en la educación y que son hoy un ejemplo para todos nosotros, para todos los aquí presentes y sin duda para las generaciones futuras. La primera galardonada de esta noche con la distinción vida y obra es... Sufía María Vélez para mí es una persona maravillosa de acá, una persona muy generosa, siempre está dispuesta a atender de la mano a quien nos necesita. Muy inteligente, con una gran sensibilidad social. Enorme sentido de lo público, enorme sentido de la transparencia. Es una mamá amorosa, comprensiva. Es una persona íntegra en toda la extensión de la palabra. Colombia tiene una gran riqueza en personas como ella que pueden dedicarse completamente a servir a los demás y a mejorar el futuro de los colombianos a través de una mejor educación pública. Se ha dedicado mucho a trabajar porque la inequidad es algo que a ella la trastorta. Ella ha dedicado toda su vida a lograr que haya más igualdad. Creo que Cecilia ha hecho grandes cosas por el sector educativo y reitero que la sensibilidad social que la caracteriza le ha permitido sobre todo trabajar por los que están por fuera del sistema. Cecilia María Vélez, quien fuera ministra de Educación durante ocho años en Colombia y dejara una profunda huella y un gran legado, no solamente la cobertura de la educación que la llevó a unos niveles que nunca se tuvieron en el país, sino también por mejorar la calidad de la educación. Se ha preocupado por que la educación sea de calidad, por que la educación le llegue a todos los rincones del país. Ha sido una trabajadora incansable, Jazz Workaholic, pero siempre sin importar a la hora que llegara, sin importar cuántos días estaba por fuera, encontró un espacio para su familia. Encontró un espacio para mí y para estar, digamos, con los que quería. Para mí es un privilegio de mi vida haberla conocido, haber trabajado con usted, haber apreciado todas sus capacidades. Hacerle un reconocimiento a Cecilia María Vélez es de verdad valorar lo que ella ha hecho en términos de educación por toda la población colombiana. Dos de los legados de Cecilia María a la educación de Bogotá, las bibliotecas, los colegios en concesión, pero además es toda su capacidad gerencial, su energía. Posteriormente fue ministra ocho años, ahora rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, siempre una mujer maravillosa, líder, apasionada, un ser humano espectacular. Hoy, en este merecido homenaje que te hacen, te quiero mandar un gran abrazo y decirte que te admiro muchísimo. Mami, te admiro enormemente, yo soy la hija más orgullosa del mundo y tu nieto cuando entienda la dimensión de lo que es tu abuela hoy te quiere solo por ti, pero creo que en el futuro se va a dar cuenta de todo lo que le aportaste a este país y no solo a nosotros como familia. Cecilia María Vélez White, rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, doctora Cecilia María. Docente de la Universidad de Harvard, ministra de Educación, liderando la revolución educativa de 2002 a 2010. Secretaria de Educación de Bogotá, subdirectora del Departamento Nacional de Planeación. También nos representó en la misión diplomática en Londres, entre otras responsabilidades que ha adelantado con compromiso. Con mística, con alta calidad. Doctora Cecilia María, la queremos escuchar. Es como muy difícil hablar en estos momentos, me siento muy emocionada, son unas palabras muy generosas. Y yo digo que de pronto el premio es a la vida, porque pues más de 20 años dedicada al sector público y ahora pues en la universidad que yo considero que también es sector público a la educación. Pero yo creo que la obra se debe a mis equipos, muchos de ellos aquí, a gente que me ha acompañado, tengo gente que me ha acompañado durante los 20 años. O sea, yo pongo la vida, pero ellos han puesto la obra. Muchas gracias. Y el segundo reconocimiento es... Para mí, Vicky Colbert es el ícono de la educación en Colombia. De calidad humana que utiliza o que le sirve para hacer excelentes relaciones con los demás. Es una mujer visionaria, es una verdadera innovadora social. Es de una tenacidad y una fortaleza admirables. Ella, con su gran inteligencia y su constancia, desarrolló el modelo de escuela nueva. Es una innovación educativa que recoge, dijéramos, soluciona una serie de problemas muy importantes. La escasez de maestros, por ejemplo, en la zona rural. La dispersión de los niños en zona rural. Como ya sabemos, es una solución educativa concreta, efectiva, por decirlo menos, pero que tal vez algo de lo más valioso es que fue una experiencia educativa que ella lideró y que se gestó desde la base. Gratitud por lo que he aprendido de ti. Gratitud por la enorme y fascinante experiencia de haber estado a tu lado en la Fundación Escuela Nueva. Ella se merece este reconocimiento, se merece la admiración de los colombianos por su constancia. Un líder como tú es un líder transformador y es un líder que deja huella. Tú has dejado huella para la humanidad. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, todo en beneficio de los niños. Gracias porque usted es la embajadora de Colombia ante el mundo, mostrando todo el potencial que tenemos en la educación, en especial con la aplicación del modelo Escuela Nueva. Mami, muchas felicitaciones por este nuevo reconocimiento a esa trayectoria tuya tan brillante y tan impresionante. Muchas gracias por tu ejemplo, gracias por tu entrega incondicional a una causa tan importante para el país. Gracias por tantos aprendizajes y por tu ejemplo de buen ser humano, de gran corazón. Mima, estamos muy orgullosos de que te hayas ganado ese premio y yo creo que tú te lo merecías. Mima, estamos felices por que te ganaste el premio. Te queremos mucho, Mima. Ella es Vicky Colbert, considerada la principal impulsora de la Escuela Nueva. Fue viceministra de Educación y es la fundadora de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente. El éxito de este modelo, que ha sido replicado hasta ahora en 16 países, le ha valido un número de premios internacionales en educación. Entre ellos, el considerado Nobel en Educación en 2013. El premio a los ciudadanos globales de la Clinton Global Initiative del expresidente Bill Clinton en 2007. El premio a los ciudadanos globales de la Fundación Schwab de Suiza y el premio de liderazgo Henry Kravitz de la Universidad Clermont-Magnac en 2011. Así que, un aplauso para Vicky. María Victoria, muchas gracias. Me siento muy honrada por este homenaje, este premio. Premio que recibo de parte de todos los niños, niñas, maestros, maestras, compañeros de Escuela Nueva de las Escuelas Rurales. En nombre de ellos lo recibo. Muchas gracias. Para la foto, por favor, acá en la mitad. Sus hijas se encuentran acá. Qué orgullo, de verdad. Fuerte aplauso y reconocimiento por la persona que las crió. Las hijas, claro, suban, pero corriendo. Urgente. Esa sí que es una foto de familia, José. Urgente. No todos tenemos el gusto de tener unos padres que trabajan por toda la humanidad, por todo Colombia, por la educación de calidad. Qué bueno. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este momento tan emotivo. Veo muchas educadoras muy emocionadas. Tienen que seguir esforzándose, destacándose para que, ojalá, puedan estar aquí también, dándonos ejemplos a las futuras generaciones del trabajo que hoy adelantan en beneficio de la educación colombiana. Muchísimas gracias. Y bien, señoras y señores, luego de este momento, que sin duda ha sido un momento mágico, vamos a dar por terminada esta velada de la noche de los mejores. Es una noche en la que exaltamos la excelencia, la calidad de los estudiantes, también de los investigadores. Hemos reconocido docentes, directivos, secretarías de educación, organizaciones, instituciones de educación superior, que asumieron un compromiso con la construcción de una Colombia, José Fernando, con una educación de calidad para todos. Ha sido un gusto para mí poder acompañarlos nuevamente y ser partícipe de estos reconocimientos tan importantes. Un gusto también para mí fue estar en esta noche mágica, que pueden parecer muchos, Erika, pero realmente son contados en nuestro país, porque aquí están solamente los mejores. Gracias a los galardonados, gracias al Ministerio de Educación, a todas las personas de las instituciones que trabajan avanzando en la transformación educativa de nuestro país. Ahora los invitamos al Salón Contiguo, porque hay que celebrar, a disfrutar de un momento memorable para compartir entre amigos, entre personas excelentes, con un deliciososo coctel y pasabocas. Un fuerte aplauso y feliz noche. Muchas gracias. Bienvenidos a la noche de los mejores, una noche en la que rendiremos un homenaje a estudiantes, docentes, directivos, rectores, secretarías de educación y entidades educativas, quienes día a día aportan para que los niños, niñas y jóvenes de Colombia reciban una educación de calidad. Gracias.